Tiene la palabra Casemiro Buenos días a todos Quería No me gustaría que os viera Como sabéis No me gusta Dos focos No me gusta Tener protagonismo Y intentaré hablar Con mucho corazón Cuando Mi mujer y yo Hemos llegado aquí No conocí a nadie Y vamos A un país nuevo A un club Que Quizá mucha gente No conocía A nosotros Y aquí hemos Hemos construído Nuestra vida Nuestra familia Porque claro Estaba en Madrid Me llamando En São Paulo Y Y tenía toda la ilusión De venir a jugar En este club Pero antes de jugar Y cuando Y cuando he salido De De São Paulo Tenía claro Que iba a jugar En el primer equipo De Real Madrid Pero antes Tenía un reto Presente Que era jugar En Real Madrid Castilla Y llegué Por la puerta Más grande De Real Madrid Castilla Y fue Un Una ilusión Muy grande Porque He aprendido Los valores De ese club La cantera De ese club Que para mí Es lo más bonito De ese club Nosotros estamos A día de hoy Todos los días Pero El futuro De este club Es la cantera De ese club Y la verdad Que Que he tenido Mucha ilusión He ganado Muchos títulos Están todos Ellos Y Y yo creo Presidente Que El título Más grande Que he tenido Fue cuando Cuando salgo Todos los días Para venir A entrenar En este club Que al final Los 90 minutos Es Es un trabajo De los De los trabajos Que hacemos Aquí en Maldedal Gracias a Dios Gracias a Dios He ganado Títulos Aquí Pero con la ayuda De De mi madre De mis hermanos De mi querida mujer Que me has dado Dos hijos Preciosos Mi familia El club A usted presente Soy eternamente Agradecido a usted A José Anjo A Ramón Martínez Que me fue a buscar En San Pablo Muchas gracias Muchas gracias La Junta Directiva Siempre muy amable Conmigo Siempre Los entrenadores Que he aprendido Mucho aquí Los compañeros Sin ellos Sería imposible Ganar eso Porque el fútbol Se juega Con 25 Pero hablando De mis compañeros No puedo olvidar De hablar De dos De Luka Mogi Tony Cross Que para mí Son Hemos 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 jugado Muchas cosas Y con ellos He disfrutado Mucho del fútbol Muchas gracias Al club Que Me formó Como persona Como jugador Muchas gracias A la afición Que He vivido Noche mágicas Aquí Increíble Quizá Voy con él Con la imagen De De la última Champions Que hemos ganado Que el Bernabéu Me enseñó Una historia Increíble Lo que hemos Hemos vivido Muchas gracias El club También Sobre todo Por 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 Macer Grande Porque aquí Presidente El club Está Siempre Formando Jugadores Siempre Tiene Los mejores Jugadores Por 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 Es El mejor Club Del Mundo Pero Este club Seguirá ganando Y es La identidad De este club La identidad De esta ciudad Lo que quiero Dejar muy claro Que no es Un día seguro Que volveré aquí Para demostrar más El cariño Que todos Me han dado Aquí Para asegurar Seguirá Ayudando Este club Y seguro Que todo Lo que he aprendido Aquí Me va Fortalecer Me ha dejado Muy fuerte Para Para seguir Mi trayectoria En un gran 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 Club Que es El Maestro United De Inglaterra Presidente Muchas gracias Contigo Por delante Este club Seguirá Teniendo Un presente Y un futuro Brillante Y seguirá ganando Y muchas gracias Otra vez más A la Madrid